Ya estoy mal acostumbrado que me llegue ese mensaje que me extrañas Baby yo me siento raro desde que subís fotito en otra cama Y hacer de arrastrado es mi papel No sale de mi cabeza que esté con él Porque sigo fantaseando ni sé Pienso en lo que hacemos siempre bebé Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que nuestros labios se choquen como dos copas Besar tu roja boca Y que en el piso del living quede la ropa Si hace unos días por mi vos estabas loca ¿Por qué seguiste ignorándome? ¿Por qué? Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé que mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Si mientras toda la ciudad dormía Yo solo en vos estaba pensando Y ahora solo somos un te aprecio Y siempre fuimos un te amo Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé que mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Y que se escuche un poquito más fuerte Suena mi grande Ya estoy mal acostumbrado Que me llegue ese mensaje Que me extrañas Baby yo me siento raro Desde que subís fotito en otra cama Y hacer de arrastrado es mi papel No sale de mi cabeza que esté con él Porque sigo fantaseando ni sé Pienso en lo que hacíamos siempre bebé Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que nuestros labios se choquen como dos copas Besar tu roja boca Y que en el piso del living quede la ropa Si hace unos días por mi voz estabas loca Porque seguiste ignorándome ¿Por qué? Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé que mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Si mientras toda la ciudad dormía Yo solo en vos estaba pensando Y ahora solo somos un te aprecio Y siempre fuimos un te amo Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé que mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Y que se escuche un poquito más fuerte Suena mi grande sensación Yeah, yeah, yeah Rodrigo Tapari Con alguien produciendo Con mucho cariño y sabor Jason, eso me mueve Ya estoy mal acostumbrado Que me llegue ese mensaje Que me extrañas Baby, yo me siento raro Desde que subí fotito en otra cama Y hacer de arrastrado es mi papel No sale de mi cabeza que esté con él Porque sigo fantaseando Ni sé Pienso en lo que hacíamos siempre, bebé Dice Que se haga en las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que nuestros labios se choquen como dos copas Besar tu roja boca Y que en el piso del living quede la ropa Ya hace unos días por mi voz estabas loca Porque seguiste ignorándome ¿Por qué? Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé, ¿qué mal me hiciste? Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Que se haga en las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que se haga en las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Eh, si mientras toda la ciudad dormía Yo solo en vos estaba pensando Y ahora solo somos un te aprecio Y siempre fuimos un te amo Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé, ¿qué mal me hiciste? Si me dijiste mi amor En esa noche triste ¿Y acá yo sigo esperando? Y que se escuche un poquito más fuerte Suena migrante Suena migrante Suena migrante Suena migrante Yeah, yeah, yeah Rodrigo Tapari Y cobald y produciendo Con mucho cariño y sabor Jason, eso me mueve Ya estoy mal acostumbrado Que me llegue ese mensaje Que me extrañas Baby, yo me siento raro Desde que subís fotito En otra cama Y hacer de arrastrado Es mi papel No sale de mi cabeza Que esté con él Porque sigo fantaseando Ni sé Pienso en lo que hacemos Siempre, bebé Que se hagan las cinco Te busco el viernes Y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste Pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes Y te llevo el domingo Yeah, ahora todo es distinto Sé que te fuiste Pero igual no me rindo Que nuestros labios Se choquen como dos copas Besar tu roja boca Y que en el piso del living Quedé la ropa Si hace unos días Por mi voz estaba loca Porque seguiste ignorándome ¿Por qué? Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé, qué mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Que se hagan las cinco Te busco el viernes Y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Ahora todo es distinto Sé que te fuiste Pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes Y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste Pero igual no me rindo Oh, baby Si mientras toda la ciudad dormía Yo solo en vos estaba pensando Y ahora solo somos un te aprecio Y siempre fuimos un te amo Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé, qué mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Y que se escuche un poquito más fuerte Suena mi grande sensación Yeah, yeah, yeah Rodrigo Tapari Rico al reproduciendo Con mucho cariño y sabor Yeah, son y son y son y maya Ya estoy mal acostumbrado Que me llegue ese mensaje Que me extrañas Baby, yo me siento raro Desde que subís fotito En otra cama Y hacer de arrastrado Es mi papel No sale de mi cabeza Que esté con él Porque sigo fantaseando Ni sé Pienso en lo que hacíamos siempre Bebé Que se haga las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste Pero igual no me rindo Que se haga las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Yeah, ahora todo es lo que se haga las cinco Que nuestros labios se choquen como dos copas Besar tu roja boca Y que en el piso del living quede la ropa Y hace unos días por mi voz Y hace unos días por mí vos estabas loca Porque seguiste ignorándome ¿Por qué? Si me lo que se haga las cinco Si me dijiste mi amor Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé, que mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Que se haga las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que se haga las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Si mientras toda la ciudad dormía Yo solo en vos estaba pensando Y ahora solo somos un te aprecio Y siempre fuimos un te amo Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé que mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Y que se escuche un poquito más fuerte Tu enamorante es ese Yeah, yeah, yeah Rodrigo Tafari Con el de produciendo Con mucho cariño y sabor Ya estoy mal acostumbrado que me llegue ese mensaje que me extrañas Baby, yo me siento raro desde que subís fotito en otra cama Y hacer de arrastrado es mi papel Y hacer de arrastrado es mi papel No sale de mi cabeza que esté con él Porque sigo fantaseando, ni sé Pienso en lo que hacíamos siempre, bebé ¡Sí, sí! Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste, pero igual no me rindo Que nuestros labios se choquen como dos copas Besar tu roja boca Y que en el piso del living quede la ropa Si hace unos días por mí vos estabas loca Porque seguís ignorándome Porque si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé, qué mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste, pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste, pero igual no me rindo Oh, baby Si mientras toda la ciudad dormía Yo solo en vos estaba pensando Y ahora solo somos un teaprecio Y siempre fuimos donde amor Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé, qué mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Y que se escuche un poquito más fuerte Suena mi grande Suena mi grande Suena mi grande Yeah, yeah, yeah Rodrigo Tapari Mico Baldy produciendo Con mucho cariño y sabor Jason es over my girl Ya estoy mal acostumbrado Que me llegue ese mensaje que me extrañas Baby, yo me siento raro Desde que subís fotito en otra cama Y hacer de arrastrado es mi papel No sale de mi cabeza que esté con él Porque sigo fantaseando ni sé Pienso en lo que hacemos siempre, bebé Dice Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Yeah, ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que nuestros labios se choquen como dos copas Besar tu roja boca Y que en el piso del living quede la ropa Si hace unos días por mi vos estabas loca ¿Por qué seguiste ignorándome? ¿Por qué? Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé, qué mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Eh, si mientras toda la ciudad dormía Yo solo en vos estaba pensando Y ahora solo somos un te aprecio Y siempre fuimos donde amor Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé, qué mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Y que se escuche un poquito más fuerte Tu enamorante Ya estoy mal acostumbrado Que me llegue ese mensaje que me extrañas Baby yo me siento raro Desde que subís fotito en otra cama Y hacer de arrastrado es mi papel No sale de mi cabeza que esté con él Porque sigo fantaseando ni sé Pienso en lo que hacíamos siempre bebé Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Yeah, ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que nuestros labios se choquen como dos copas Besar tu roja boca Y que en el piso del living quede la ropa Si hace unos días por mi voz estabas loca ¿Por qué seguís ignorándome? ¿Por qué? Si me dijiste mi amor cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé que mal me hiciste Si me dijiste mi amor en esa noche triste Y acá yo sigo esperando Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Hey, ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Hey, mientras toda la ciudad dormía Yo solo en vos estaba pensando Y ahora solo somos un te aprecio Y siempre fuimos donde amor Si me dijiste mi amor cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé que mal me hiciste Si me dijiste mi amor en esa noche triste Y acá yo sigo esperando Y que se escuche un poquito más fuerte Tu enamorante es ese Yeah, yeah, yeah Rodrigo Tapari Mi cobalde y produciendo Con mucho cariño y sabor Jason es over my girl Ya estoy mal acostumbrado Que me llegue ese mensaje que me extrañas Baby, yo me siento raro Desde que subís fotito en otra cama Y hacer de arrastrado es mi papel No sale de mi cabeza que esté con él Porque sigo fantaseando ni sé Pienso en lo que hacíamos siempre, bebé Dice Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Yeah, ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que nuestros labios se choquen como dos copas Besar tu roja boca Y que en el piso del living quede la ropa Ya hace unos días por mí vos estabas loca Porque seguiste ignorándome ¿Por qué? Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé, qué mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Sé que te fuiste pero igual no me rindo Si me dijiste mi amor en esa noche triste ¿Y acaso sigo esperando? Y que se escuche un poquito más fuerte Suena mi grande sexo Yeah, yeah, yeah Rodrigo Taparín Fico al reproduciendo Con mucho cariño y sabor Jason is on my girl Ya estoy mal acostumbrado que me llegue ese mensaje que me extrañas Baby yo me siento raro desde que subís fotito en otra cama Y hacer de arrastrado es mi papel No sale de mi cabeza que esté con él Porque sigo fantaseando ni sé Pienso en lo que hacíamos siempre, bebé Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Que se haga las cinco Que se hagan las cinco Que se hagan las cinco Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te busco el viernes y te llevo el domingo Me despediste Me acariciaste la cara Bebé, que mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Ya que yo sigo esperando Y que se escuche un poquito más fuerte Suena mi grande es ese Yeah, yeah, yeah Rodrigo Tapari Mi cobalo y produciendo Con mucho cariño y sabor Ya estoy mal acostumbrado Que me llegue ese mensaje que me extrañas Baby, yo me siento raro Desde que subís fotito en otra cama Y hacer de arrastrado es mi papel No sale de mi cabeza que esté con él Porque sigo fantaseando ni sé Pienso en lo que hacíamos siempre, bebé Dice Que se haga las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste, pero igual no me rindo Que se haga las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Yeah, ahora todo es distinto Sé que te fuiste, pero igual no me rindo Que nuestros labios se choquen como dos copas Besar tu roja boca Y que en el piso del living quede la ropa Ya hace unos días por mí vos estabas loca ¿Por qué seguiste ignorándome? ¿Por qué? Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Me acariciaste la cara Bebé, qué mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Que se haga las cinco Que se haga las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste, pero igual no me rindo Que se haga las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste, pero igual no me rindo Oh, baby Si mientras toda la ciudad dormía Yo solo en vos estaba pensando Y ahora solo somos un te aprecio Y siempre fuimos un te amo Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé, qué mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Y que se escuche un poquito más fuerte Suena mi grande Suena mi grande Yeah, yeah, yeah Rodrigo Tafari Con el reproduciendo Con mucho cariño y sabor Ya estoy mal acostumbrado Que me llegue ese mensaje Que me extrañas Baby, yo me siento raro Desde que subís fotito en otra cama Y hacer de arrastrado Y hacer de arrastrado es mi papel No sale de mi cabeza que esté con él Porque sigo fantaseando Ni sé Pienso en lo que hacíamos siempre, bebé Dice Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste, pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Yeah, ahora todo es distinto Sé que te fuiste, pero igual no me rindo Que nuestros labios se choquen como dos copas Besar tu roja boca Y que en el piso del living quede la ropa Si hace unos días por mí vos estabas loca ¿Por qué seguiste ignorándome? ¿Por qué? Si me dijiste, mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé, qué mal me hiciste Si me dijiste, mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste, pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste, pero igual no me rindo Si mientras toda la ciudad dormía Yo solo en vos estaba pensando Y ahora solo somos un te aprecio Y siempre fuimos un te amo Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé que mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y a caso sigo esperando Y que se escuche un poquito más fuerte Suena mi grande sexo Yeah, yeah, yeah Rodrigo Tapari Con mucho cariño y sabor Yeah, son y son de maya, yeah Ya estoy mal acostumbrado que me llegue ese mensaje que me extrañas Baby, yo me siento raro desde que subís fotito en otra cama Y hacer de arrastrado es mi papel No sale de mi cabeza que esté con él Porque sigo fantaseando, ni sé Pienso en lo que hacemos siempre, bebé Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te busco el viernes y te llevo el domingo Yeah, yeah Ahora todo es distinto Sé que te busco el viernes y te llevé el domingo Si me dijiste mi amor, en esa noche triste, ya que yo sigo esperando Que se haga a las cinco, te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto, sé que te fuiste pero igual no me rindo Que se haga a las cinco, te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto, sé que te fuiste pero igual no me rindo Si mientras toda la ciudad dormía, yo solo en vos estaba pensando Y ahora solo somos un te aprecio, y siempre fuimos un te amo Si me dijiste mi amor, cuando te despediste, me acariciaste la cara Bebé que mal me hiciste, si me dijiste mi amor, en esa noche triste Ya que yo sigo esperando, y que se escuche un poquito más fuerte Suena mirante, sé, 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 yeah, yeah, yeah Rodrigo Tapari, rico al de produciendo Como su cariño y sabor Ya estoy mal acostumbrado que me llegue ese mensaje que me extrañas Baby, yo me siento raro desde que subís fotito en otra cama Y hacer de arrastrado es mi papel, no sale de mi cabeza que esté con él Porque sigo fantaseando, ni sé, pienso en lo que hacíamos siempre, bebé Que se haga a las cinco, te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto, sé que te fuiste, pero igual no me rindo Que se haga a las cinco, te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto, sé que te fuiste, pero igual no me rindo Que nuestros labios se choquen como dos copas Besar tu roja boca, y que en el piso del living quede la ropa Si hace unos días por mi voz estabas loca ¿Por qué seguiste ignorándome? ¿Por qué? Si me dijiste mi amor, cuando te despediste Me acariciaste la cara, bebé que mal me hiciste Si me dijiste mi amor, en esa noche triste Y acá yo sigo esperando Que se haga a las cinco, te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto, sé que te fuiste, pero igual no me rindo Que se haga a las cinco, te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto, sé que te fuiste, pero igual no me rindo Si mientras toda la ciudad dormía, yo solo en vos estaba pensando Y ahora solo somos un teaprecio, y siempre fuimos un teaprecio Si me dijiste mi amor, cuando te despediste Me acariciaste la cara, bebé que mal me hiciste Si me dijiste mi amor, en esa noche triste Y acá yo sigo esperando Y que se escuche un poquito más fuerte Suena a mi grande, sé, sé Yeah, yeah, yeah Rodrigo Tapari, rico al reproduciendo Con mucho cariño y sabor Ya estoy mal acostumbrado que me llegue ese mensaje que me extrañas Baby yo me siento raro desde que subís fotito en otra cama Y al ser de arrastrado es mi papel No sale de mi cabeza que esté con él Porque sigo fantaseando ni sé Pienso en lo que hacíamos siempre, bebé Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que nuestros labios se choquen como dos copas Besar tu roja boca y que en el piso del living quede la ropa Si hace unos días por mi vos estabas loca ¿Por qué seguiste ignorándome? ¿Por qué? Si me dijiste mi amor cuando te despediste Me acariciaste la cara y me acariciaste la cara Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Si mientras toda la ciudad dormía Yo solo en vos estaba pensando Y ahora solo somos un te aprecio Y siempre fuimos un te amo Si me dijiste mi amor cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé que mal me hiciste Si me dijiste mi amor en esa noche triste ¿Y acaso sigo esperando? Y que se escuche un poquito más fuerte Suena mirante el sexo Yeah, yeah, yeah Rodrigo Tapari Con el reproduciendo Con mucho cariño y sabor Jason, eso no es my girl Ya estoy mal acostumbrado Que me llegue ese mensaje que me extrañas Baby yo me siento raro Desde que subís fotito en otra cama Y hacer de arrastrado es mi papel No sale de mi cabeza que esté con él Porque sigo fantaseando ni sé Pienso en lo que hacemos siempre bebé Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Yeah, ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que nuestros labios se choquen como dos copas Besar tu roja boca Y que en el piso del living quede la ropa Si hace unos días por mi voz estabas loca ¿Por qué seguís ignorándome? ¿Por qué? Si me dijiste mi amor cuando te despediste Me acariciaste la cara, bebé que mal me hiciste Si me dijiste mi amor en esa noche triste Ya que yo sigo esperando Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Baby Si mientras toda la ciudad dormía Yo solo en vos estaba pensando Y ahora solo somos un te aprecio Y siempre fuimos donde amo Si me dijiste mi amor cuando te despediste Me acariciaste la cara, bebé que mal me hiciste Si me dijiste mi amor en esa noche triste Ya que yo sigo esperando Y que se escuche un poquito más fuerte Suena mi grande Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Rodrigo Tapari Mi cobarde produciendo Como su cariño y sabor Yeah, yeah, yeah 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 Ya estoy mal acostumbrado que me llegue ese mensaje que me extrañas Baby yo me siento raro desde que subís fotito en otra cama Y hacer de arrastrado es mi papel No sale de mi cabeza que esté con él Porque sigo fantaseando ni sé Pienso en lo que hacíamos siempre, bebé Dice Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que nuestros labios se choquen como dos copas Besar tu roja boca Y que en el piso del living quede la ropa Ya hace unos días por mi voz estabas loca Porque seguiste ignorándome ¿Por qué? Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé que mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste pero igual no me rindo Baby Si mientras toda la ciudad dormía Yo solo en vos estaba pensando Y ahora solo somos un teaprecio Y siempre fuimos un teamor Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé que mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Y que se escuche un poquito más fuerte Suena la cara Suena a mi grande Certifico Rodríguez Rodrigo Tapari, cobald y produciendo Con mucho cariño y sabor Jason is on my girl Ya estoy mal acostumbrado que me llegue ese mensaje que me extrañas Baby, yo me siento raro desde que subís fotito en otra cama Y al ser de arrastrado es mi papel No sale de mi cabeza que esté con él Porque sigo fantaseando, ni sé Pienso en lo que hacíamos siempre, bebé Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste, pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Yeah, ahora todo es distinto Sé que te fuiste, pero igual no me rindo Que nuestros labios se choquen como dos copas Besar tu roja boca Y que en el piso del living quede la ropa Y hace unos días por mi voz estabas loca ¿Por qué seguiste ignorándome? ¿Por qué? Si me dijiste, mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé, qué mal me hiciste Si me dijiste, mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste, pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Hey, ahora todo es distinto Sé que te fuiste, pero igual no me rindo Hey, si mientras toda la ciudad dormía Yo solo en vos estaba pensando Y ahora solo somos un teaprecio Y siempre fuimos un teamor Si me dijiste, mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé, qué mal me hiciste Si me dijiste, mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Y que se escuche un poquito más fuerte Suena mirante el sexo Yeah, yeah, yeah Rodrigo Tafari Con Albi produciendo Con mucho cariño y sabor Jason is on my girl Ya estoy mal acostumbrado Que me llegue ese mensaje Que me extrañas Baby, yo me siento raro Desde que subís fotito En otra cama Y hacer de arrastrado es mi papel No sale de mi cabeza que esté con él Porque sigo fantaseando Ni sé Pienso en lo que hacemos siempre, bebé Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste Pero igual no me rindo Que se haga las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Yeah, ahora todo es distinto Sé que te fuiste Pero igual no me rindo Que nuestros labios se choquen Como dos copas Besar tu roja boca Y que en el piso del living Quede la ropa Si hace unos días por mi vos estabas loca ¿Por qué seguiste ignorándome? ¿Por qué? Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé, qué mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste Pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste Pero igual no me rindo Oh, 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 oh Baby Si mientras toda la ciudad dormía Yo solo en vos estaba pensando Y ahora solo somos un teaprecio Y siempre fuimos un teamor Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé, qué mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Y que se escuche un poquito más fuerte Suena mi grande Suena mi grande Yeah, yeah, yeah Rodrigo Tapari Mi cobarde produciendo Como su cariño y sabor Yeah, son eso de my girl Ya estoy mal acostumbrado Que me llegue ese mensaje Que me extrañas Baby, yo me siento raro Desde que subís fotito En otra cama Y hacer de arrastrado Es mi papel No sale de mi cabeza Que esté con él Porque sigo fantaseando Ni sé Pienso en lo que hacemos Siempre, bebé Que se hagan las cinco Te busco el viernes Y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste Pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes Y te llevo el domingo Yeah, ahora todo es distinto Sé que te fuiste Pero igual no me rindo Que nuestros labios Se choquen como dos copas Besar tu roja boca Y que en el piso del living Quedé la ropa Si hace unos días por mí Vos estabas loca Porque seguís ignorándome ¿Por qué? Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé, qué mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Eh, ya que yo sigo esperando Que se hagan las cinco Te busco el viernes Y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Ahora todo es distinto Sé que te fuiste Pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes Y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste Pero igual no me rindo Si mientras toda la ciudad dormía Yo solo en vos estaba pensando Y ahora solo somos un teaprecio Y siempre fuimos un teamor Porque si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé, qué mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y a qué yo sigo esperando Y que se escuche un poquito más fuerte Tu enamorante es ese Yeah, yeah, yeah Rodrigo Tapari Mi cobalde y produciendo Con mucho cariño y sabor Yeah, son esos de my girl Ya estoy mal acostumbrado Que me llegue ese mensaje Que me extrañas Baby, yo me siento raro Desde que subís fotito En otra cama Y hacer de arrastrado Es mi papel No sale de mi cabeza Que esté con él Porque sigo fantaseando Ni sé Pienso en lo que hacemos Siempre, bebé Que se hagan las cinco Te busco el viernes Y te llevo el domingo Eh, ahora todo es distinto Sé que te fuiste Pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes Y te llevo el domingo Yeah, ahora todo es distinto Sé que te fuiste Pero igual no me rindo Que nuestros labios se choquen Como dos copas Besar tu roja boca Y que en el piso del living Quede la ropa Ya hace unos días Por mi voz estaba loca ¿Por qué seguís ignorándome? ¿Por qué? Si me dijiste Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé, qué mal dijiste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Que se hagan las cinco Te busco el viernes Y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste Pero igual no me rindo Que se hagan las cinco Te busco el viernes Y te llevo el domingo Ahora todo es distinto Sé que te fuiste Pero igual no me rindo Si mientras toda la ciudad dormía Yo solo en vos estaba pensando Y ahora solo somos un diaprecio Y siempre fuimos donde amó Si me dijiste mi amor Cuando te despediste Me acariciaste la cara Bebé, qué mal me hiciste Si me dijiste mi amor En esa noche triste Y acá yo sigo esperando Y que se escuche un poquito más fuerte Eh, eh, eh Rodrigo Taparito al reproduciendo Con mucho cariño y sabor Jason y Sony My Girl